Soy presidente del club de la historia, del club de la Unión, quizás es más antiguo del Perú, la historia de Perú es así, el que más antiguo y el que no se vive, la idea de ver siempre con eso, así es, antes de que la ciudad de Perú, supongo que sí, hay que recordar que cuando se inauguró también en 1833, se demoró que inauguró hasta marzo, a pesar de que era para Pepeo, unas fiestas en febrero, de carnavales, que no se fueron a hacer, en febrero se los hicieron en marzo, porque el barco que llevaban del país por los vestidos de carnavales se atasó, entonces la finja se atasó, la departa se atasó, esa era la misma de aquí entonces, en la época en que se sentaba el club. Pero en todo caso les traigo un gusto de invitación al presidente del club, al Centro General de Acción Popular, al Centro General de Cristina Guevara, al presidente del partido, el doctor Caetano Patrini, el secretario dirigente de nuestros partidos, el director de la Secretaría de Acción Popular, el profesor de la Secretaría de San Miguel, el doctor Hira Sistela, gran canciller de la pública secretaria del partido, y saludablemente a César Campos, que ha hecho una brillantísima exposición, y al municipio no. El municipio simplemente ya que se han hecho unas revelaciones aquí interesantes, que ellos están campos de una larga historia de Belagunde en la libertad de prensa, y de Acción Popular en la libertad de prensa, esta historia de respeto absoluto de Belagunde por ejemplo, la prensa, a pesar que la prensa no había sido una generosa como Belagunde, desde el año 57 Belagunde aparece en la escena nacional, porque había sido diputado en el 45, había sido acusado desde los 2042 votos, la segunda votación del proyecto de reputación que ha sido un hombre joven, que es prácticamente desconocido, fue diputado hasta el año 48, pidió la censura de Pablo Rodríguez, que era para Cusco, lo protegió a Rodríguez, y él admitió que eso era peligroso, y efectivamente venía de un estado un poco tiempo después, y se volvió a la normalidad de César Partido Naranja para el estado de la República. En fin, en el 56 Belagunde surge la política y no tenía medios de comunicación. En fin, algunos entusiastas, medios comunes, lo apoyaban, pero en general la prensa tradicional no lo apoyaban. Estaban entre dos grandes banqueros, Prado Banco Popular, La Valle Banco de César Partido Naranja. Surge la gente, entonces, con una candidatura muy interesante, a pesar de que un año antes, el dictador, el Ocheño, a mí me ha dado el voto a la mujer con la idea, probablemente, de que la mujer no tal vez con él, que él se servía un hombre a puesto, y dio el voto a la mujer, y ya lo había dado a la gente un año antes, el dictador, pero perdió todo a la mujer, porque creyendo que la mujer podía votar por él, sin que él, otra vez, así trabajara el llano, y era candidato a la reelección. Algo que no sucedió, por diferentes problemas internos, entre ellos, por su propio problema, que era una caída que tuvo en la Casa de la Perla, se fracturó la cadera y ya, en cien ruedas, no podía haber candidato a la presidencia. Pero bien, mira, entonces no tuvo la aceptación inmediata de la prensa. Sí, de la juventud, aquí está la verdad, que fue los fundadores del Frente de Juventudes, que no promocionaba y conectaba. Pero luego, en el 62, surge también el mismo problema. La prensa, ya de alguna manera ubicada en los candidatos de aquí entonces, y en la UTI un poco, sin una prensa que pudiese respaldarlo. Y ahí surge entonces la figura de Manuel Mujica Gallo, que era un amigo de la UTI, que era un hombre de enormes recursos económicos, y que funda el Diego Espreso, que hoy día también representa César González. En el Erespreso lo funda Manuel Mujica Gallo para respaldar la presidencia del presidente de la UTI. Antes, todos los diarios, en esa época también había diarios de Pumbo Prado, de la Crónica, había Luma Obra, había la prensa, etc. Todos los días los que venían, ya, apoyados los candidatos, que existen candidatos novedosos, algo revolucionarios, que de acuerdo al artículo tercero de la Junta de la Unión Popular, era pues revolucionario, democrático, popular y nacionalista, el mercado nacionalista, mucho antes que la Junta de la Unión Nacionalista. Pero en fin, lo vi en con cierto temor, con cierta reserva, y Manuel Mujica Gallo, en esto de que le ofreció acciones, al decir, regalar acciones al presidente del mundo de precios, para que se sienta más artícita. O sea, darle parte del costo, lo importante, que significaba un diario en esa época, darle la UTI acciones, para que la UTI se vuelva también propietario de un diario de publicaciones y con eso pueda hacer su labor procederista. La UTI rechazó, por supuesto, el ofrecimiento, el bien de precios funcionó sin la emancipación de la UTI, apoyando la candidatura de su compañero de la UTI, y luego, mal manejado. Mujica era un gran ritual, un hombre, un pensador, un hombre que escribía, un mecenas, un hombre que era exactamente un gran administrador, en temas de expresas, de gestos de expresas. Y el diario, evidentemente, tuvo, al principio, unas grandes pérdidas, y por eso es que luego pasa, en una operación comercial, a mano de Manuel Lujo, también, otro comunista que conserva la propia línea, que es depender la obra y la política y el gobierno de la opción popular, hasta que se presenta luego el gobierno militar. En el gobierno militar, muchos diarios de la época, su titular era, sucedió lo que tenía que suceder. O sea, justificaba. Algunos aplodían, otros decían tímidamente que había pasado lo que ya se debería venir, pero no criticaban, lamentablemente, el golpe, excepto públicamente el dinero expreso. Por eso que el dinero expreso, en el año 70, es el primer dinero expropiado por la dictadura militar, y Velázio lo convierte, como tenía, en el mastil de la Revolución, y por ahí, al frente de enero expreso, a una serie de gente vinculada. Su gobierno, después, su gobierno, entre ellos, al doctor Alberto Luis Séndiz, y, efectivamente, se vuelve, pues, el mastil de la Revolución, criticando y persiguiendo a la gente de la decisión popular y defendiendo la obra, entre comillas revolucionarias de la fuerza armada. Hasta que, finalmente, cae, como toda la prensa del 64, y de esa, la prensa se llama el monoporto. Y esa monoportía de la prensa crea un problema, que llega el año 80, cuando Velázio llega al poder, y que tiene que hacer algún tipo de solución, que aquí, muy bien, César Campos, muy ilustrado, en el tema de la prensa, de los avatares de la prensa, de aquellas épocas han narrado. En el año 80, cuando Velázio llega al poder, como ustedes ya saben, él dice, yo rompo. Yo dormiré una noche en Palacio, si no devuelvo los diarios a sus equipos propietarios. Y lo cumplió fielmente. Se sentó en Palacio de Gobierno, en el Salón de Acuerdos, en la Sala de Acuerdos, y como Algo Randini, en la fotografía de aquella época, alias Estela, en la fotografía de aquella época, con algunas menos caras que las actualmente lucen, pero siempre con el monocentrante, estaban presentes ahí para firmar los famosos decretos que han narrado César Campos para la devolución de los periódicos. Porque, claro, finalmente era el periodo de los que había sido propios propietarios de la ley, y, por lo tanto, se requería de una ley para la devolución. Pero, claro, la artimana legítima, digamos, planteada en ese momento, hizo que, en esa misma noche, el periodo de los periódicos propietarios de los directores que él había mencionado. Pero, se echa a andar el proceso democrático, y después viene el periodo de los periódicos, que la situación de que todos decían lo mismo, se sintió en preso, que todos tenían los mismos titulares, se sintió en preso que era mucho más fanático de la revolución de los 70, había hecho que la gente volviera en preso y compara diversos periódicos. La gente se dedicaba a comprar solamente el comercio, ya no la prensa. Y la gente empezó a comprar solamente unos periódicos, los que más les impactaban, y hubo una caída en las ventas de los periódicos de aquella época. Y, entonces, el Gobierno de la Junta hizo algo sumamente importante, que no se ha recobrado, pero que es bueno recordarlo porque la gente quizás se haya olvidado de este tema, que es sumamente interesante. el presidente del Gobierno indemniza a los periódicos. Los indemnizan. Les pagan el daño que el Estado les hizo. Les pagan el daño que el Estado les hizo. Entonces, esto se pudo hacer a través de una valorización, pero el único periódico que no recibe indemnización alguna, porque la rechaza a su propietario, es Manolo Yo. Espreso no recibió ningún tipo de compensación porque Manolo Yo dijo que, de ninguna manera, siendo el primer ministro intento que firmar el decreto, iba a aceptar que se indice a un periódico cuyo propietario era él. Su firma no tiene que estampar, de ninguna manera, en un decreto donde se indice el decreto a su periódico. Y, teniendo todos los problemas económicos, por lo que él ha notado, evidentemente, se privó el preso, el diómalo y el proceso de indemnización que lo hizo. Muy bien. La mayor indemnización fue en la prensa. Pero nadie sabe qué pasó con este inverno. La puso a hacer la regla del director y parece que el libro que se entregó no fue suficiente para que el periódico se mantenga propio y, poco tiempo después, desapareció. Hoy día, no existe, desgraciadamente. Tenía la prensa en última hora y lo mismo pasó con otros diarios en el reino de Francia. Eso es lo que pasaba en ese momento. Me da cuenta que había sido perseguido por la prensa durante todo su primer gobierno. Hay que recordar que la página 11 fue una acusación constante y permanente que tumbó al gobierno en una página que nunca existió y que después se descubrió que estaba en mayo, la que había, la que quedaba, la única copia que quedaba de Francia. Y se hizo todo una trama inmensa integrante con la ayuda de la prensa de Tierra época para destruir a un gobierno y, evidentemente, fomentado, quizás por el Estado, a cuenta de una gran venta. Y esa responsabilidad, evidentemente, la tía era, de alguna manera, la prensa de aquella tierra. Pues bien, a pesar de eso, el don de Montt no podía vivir el Palacio ni una sola noche. Sí, la prensa no estaba en los ejércitos propietarios y luego viene la indemnización. Yo recuerdo esto porque César Campa representa a ese periodo. Pero luego viene, en una etapa de altísima libertad, la Fundación de la República, con varias accionistas, entre ellos, Gustavo Mome, padre del doctor director de la República. Como Gustavo Mome, creo que a usted tiene una relación muy cercana. que era ingeniero, igual que él, porque aún era el intento. Creía que eran constructores, Mome era un gran constructor. Mome era una persona que hacía cosas, que construía cosas, que tenía una compañía más constructora o mucho eso. Fue un ingeniero muy talentoso y populista, populista y muy metido en el partido. Pero claro, la política nos une. También la política nos une. También la política nos une. También la política separa de las personas. Y luego la política nos puede unir. Y eso fue lo que pasó un poco con Melaunde y Mome. Pero en el año 80, cuando Melaunde eran las elecciones, yo recibo como secretario privado al presidente de Melaunde durante la transferencia una llamada del Gustavo Mome para que haya una cita con el presidente electo de Melaunde. Yo le pongo una agenda, se la doy, para los 30 días siguientes. Pero le comunico al presidente de Melaunde que haya más popular o el saldo y que haya una cita variando de 30 días. Y van a decir, ¿qué haces? Yo tengo una variada. ¡Que venga mañana! Claro, que venga mañana. Lo recibo mañana. O sea, a pesar de que era un distanciamiento ya por acción popular socialista, luego convertido en acción política socialista y la candidatura de Mome en el año 80, sin embargo, de la UNA y de Mome mantenían ese recuerdo inicial, de simpatía y respeto que ambos se generaron y que, además, lo cultivaban probablemente en silencio. Y yo estaba presente cuando llegué a Mome, lo recibo en la torre del olivar, lo subo en la ascensora al piso 22 y se dan un gran abrazo y conversa ya en privado. No sé qué conversa me voy a decir. No lo diría. Pero, en todo caso, eso fue ese recuerdo. Y luego, viene la fundación de la República que no fue a obligar necesariamente con el ONG en el año 82 a partir de la fecha. Yo creo que mantenía una distancia a veces prudente, a veces imprudente, pero, se mantenía alejado del gobierno e hizo un gran papel, pero se creó que también tenía su tal libertad que Belaudes significaba. La gente creía en Belaudes porque sabía que era respetuoso e irrestricto de la libertad de defensa en el Perú y había devuelto el mando diario. Luego, quizás, la lectura de la República recoge rápidamente y hace que la prensa se recorre con el Partiz. Eso no lo sé. Pero, en todo caso, ahí estaba. Y luego, me la hunde, que además, cuando fue presidente electo, recibió la visita del decante del presidente de PAC, coronel Belaudes, como era lógico en esa época grande, va, a recordarle la visita, de cortesía, y los saludo a coronel Belaudes, coronel Belaudes, aquí al frente, le dice, repito, pase usted delante, usted no hace esta casa, mejor que yo, pase usted delante. Y le pide, algunas cosas, porque, ¿a dónde sería? Claro, criterios y conceptos de lo que hay que hacer en el gobierno. Le pide, convole usted, por ejemplo, a la dirección de Guido Ciego. Pero, ¿cuál es eso? ¿Cómo? Aquí están, con un mapa, haganlo, porque está felicitando hace 15 años. Usted es una dictadura, usted no tiene congresos, usted no tiene opinión pública, diversa o divergente, hágalo usted en 30 o 40 días, elija quien quiera. Pero yo creo que la primera piedra el primero de agosto, decreto ciego. Y así lo hizo con la UNED. Ganaron dos alemanes, además, la gran obra la empezó con la UNED, desde recientemente, no tuvo el placer de inaugurarla, le faltó 10 o 10 por ciento, no tuvo tiempo para inaugurarla. Pero ahí está, la gran obra de Ciego, la inauguró García, pero no podía apropiarse el agua, porque en la caída del agua hay una gran lampa que representa la obra de su comunidad.